Buen día mi nombre es Rafa Mora de Viveros Suculento y el día de hoy una venta más del catálogo y nada nos va a impedir grabarles este vídeo ni aunque no se escuche bien con la lluvia así que me voy a acercar para que se escuche mi voz así más de cerquitas más ASMR más sensualón y disfruten la lluvia de fondo para que lo relaje y empezamos aquí este es un híbrido de colorata empezamos en la empezadera si empezamos en el principio verdad nos van a notar más mensos de lo normal pero bueno porque si estamos porque si estamos más mensos de lo normal esta es una crásula no sé la identificación completa y pues éstas se van a vender así algunas traen una y algunas traen dos 40 pesos 40 pesos es así no me sabía el precio esa es una mínima pero son mínimas este es de la del fenotipo normal y este es del fenotipo un poquito diferente como seleccionado estos son unos híbridos de colorata este es un híbrido de colorata que me gusta mucho que es de la era de la colección que es un híbrido de colorata gris este de aquí es el cotiledon pendents este de aquí es un híbrido mexicanito que no tiene identificación está bien padre es morado y es como ruinoso ruinoso este es una hechevería mínima white híbrido este es híbrido del agua y por mínima hechevería rodolfo hoy este es un híbrido de aderenberg y hechevería dar dar de vader si hecheverías cante este es un grato petal grato vería a método y hechevería ice rose estos son otros híbridos de colorata este ahora civil el libro de colorata por romeo este cuando se estresa se pone de color rojito hechevería pulidonis black es un fenotipo seleccionado de pulidonis este es una cante normal de semillita garritas de ozo variegadas hechevería un huiculat no hechevería cuspidata zaragozae estas son hecheverías black night este es un híbrido no es la hechevería como a finis pura es un híbrido ya seleccionado es muy oscuro y van a salir más más de esto pues a finis tenemos de varias a finis también estas son hecheverías tolimanensis que creemos que son tolimanensis porque las conseguimos de un vivero en el que no tienen la identificación también van a salir otro fenotipo de tolimanensis que no es como este es como un poquito más gordito y más blanco estas sí son tolimanensis puras estas las conseguimos en un vivero donde sí pues cultivan puras que de hecho son como azulitas y están más moradas sí más gordita la hoja y estas son de semilla más hecheverías cuspidata zaragozae este es un híbrido de bífida purple por laui cubic frost crestadas este es pulidonis por laui sí hechevería cuicatecana este es un pachifitum moviferum hechevería un huiculata este es una crismas que es un híbrido de de agaboides por por pulidonis esta aquí es el que nosotros le decimos orange champagne esta acá es una elegans albicans bueno perdón potosina este de aquí es un tacitus vellus por azulita que se llaman hermosa así vellus no es cierto yo solo yo lo inventé este aquí es un híbrido de de puli no de de raindrops y de raindrops este es un híbrido mexicano que según yo es de craigiana por afinis pero ya seleccionado está bien padre tiene las puntas así como rojitas esa es una hechevería andrea es una de las especies puras recién descubiertas entre comillas o sea si se me fue también la hechevería nubi esas van a salir dos esas son las de mi papá las que siempre patrocina mi papá patrocinan la policía que no la reproduce estas de aquí son unos empervivum onyx es un cultivar bastante bonito y es como moradito y después es una selección esta te acuerdas orion hecheveria orion hecheveria lola normal hecheveria dionisos y aquí hay más orion hecheveria cúlibra hecheveria graptoveria davis hecheveria afterglow esta hecheveria patum flame hecheveria a ver si no se me vea hortensia unos rosarios variegados y esta esta es el tachiveria blutoa estos son unas hecheverias wiccatecanas estos son unos híbridos de de cómo se llama de la hecheveria zaragoza de la cuspidata zaragoza de la cuspidata zaragoza le llaman centro de mermelada las que hacen eso sabias no así como rojita si se hace como si estuviera como tipo seco pero no es porque está así rojito como de estrés como la sí porque hay demasiadas pero no le hace les va a gustar este vídeo porque ya teníamos mucho que no subimos así y lo acomodamos todo lo pusimos bien bonito para el vídeo propuso un por agaboides esta es una hecheveria lata esta es una halvingueria y este está bien bonito me encanta es un híbrido mexicanito también está como naranja y ese nada más va a salir uno a la venta esta es una yalina que he dicho es de la misma de acá que también son de semilla este es un purpusorum por agaboides no perdón purpusorum por afinis estas de aquí son unos azulita por laui aquí están las las tolimanenses que les habíamos enseñado fabiolas hecheverias fabiola estas de acá son las perle bomb rubí la que le llamamos chantilly pero chantilly sin variegar y de hecho a veces saca unas rayitas variegadas aquí están esas son las que me habían estado pidiendo mucho ya hay tres son de las que reprodujo mi papá hecheveria manner queen que es un híbrido coreano estos son unos unos cultivares chinos que es parecido a la lola pink pero se llama pink butterfly estas te acuerdas el nombre no esa era la de mi papá también les ponemos aquí el nombre ahorita se lo preguntamos la inclou flying cloud y aquí tenemos estos otros en pervivum red ruby nada más que ahorita como está bastante sombreado el invernadero están verdes bastante verdes este es otro híbrido también rarito que es variegado y se pone súper súper rosita pero topétalo variegado coreano ahí dice el nombre que dice variegado coreano así es que si ese nuevo no conseguimos la identificación porque hemos conseguido a la planta madre de una amiga y se nos perdió la identificación es la herchois que es carranculada como la como la raindrops las opalinas blancas opalinas blancas está deshidratada pero estas son unas mutación de opalina en la que no se hace tan rosita como la normal campfire variegadas graptopetalum super boom variegado que también es bastante bastante raro y tiene el variegado muy bonito porque está prácticamente todas las hojas iguales las que se ven aquí más amarillas también tienen el centro el centro con con clorofila pero poquito menos aquí hay unos templos de buda unas dark vader un poquito más grandes unas culibra un poquito más grandes una pulidonis lift variation variegada que cuando están un poquito sombreadas se ven más más bonito lo variegado crásula variegada esa tampoco es el apellido esa es una perlebon monstruosa esta es una echeveria otra la parte de la parte de atrás echeveria de cora variegada también ya grandes así es una echeveria subsacilis variegada y la trumpet también ya grande esta te acuerdas de la identificación y la que tiene mi nombre la rafin y la chihiro chihiro que de estas coreanas no me hace el nombre yo a ver pone pausa van a salir unas beyonces bastante bastante grandes echeveria bill gates ah se me desacayó la identificación si quieres acuéstalo no me si no es echeveria limón lime o limón rose también es escuchado que le dije variegadas estas me gustan mucho porque parecen como papelitos las las hojitas miren mira enseña esta de aquí está como delgadita la parte de aquí parece como papel esta de aquí que está medio deforme le había dado cochinilla pero esa va a salir yo creo en algún otro catálogo en lo que se recupera pero también es una muy rara que es la dragon fin esta es una e metálica variegada también tiene el variegado bastante padre solamente solamente que tiene más variegado que clorofila por eso está tan amarilla y esto que se ve aquí es quemadura por tan variegada como nuestro invernadero estaba muy 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 caliente por eso se quemó poquito pero si ya está ya está prácticamente recuperada este es un ionium kiwi variegado pero es la variegación diferente que es como jaspeado este las puse porque yo sé que mi papá quería que las pusiera son su reproducción favorita son no me acuerdo pero se ponen súper rositas tan variegadas estas también son unas raras de con mi papá que tampoco tenemos la identificación pero ya le habíamos tomado en el foto si así tenemos el nombre pero no nos acorda estos que son unas violacinas unas pin coral este es una gaboides lipstick esta no me acuerdo la identificación pero son especies puras que también esas se las vamos a poner ahí en el en el catálogo igual si alguna no les ponemos en el catálogo mándenos fotos o screenshots y ya pues se las vendemos que a veces se nos olvida tomarle foto porque si son miles de plantas y se nos se nos pasa esta es una ahora en champán grande esto es una afinis grande de durango es una fenotipo de durango gigante esta que es una chihuahua ensis ya también grande este es un híbrido de colorata por pulidonis esta es una agaboides ebony pero es del cultivar de eeuu eso es también ahorita como está pues bastante nublado el clima por eso no se ven con las puntas rojas estos de aquí son unos agaboides gigantes también graptoveria como se llama bachful bachful echeveria azulita por la wii y pues los litops estos ya se los habíamos mostrado en un vídeo también van a salir a la venta en el siguiente catálogo van a salir a estas coloratas que son de diferentes fenotipos de semilla estas caigianas alguna que otra dotleya estas también bonitas estas también son coloratas de fenotipo blanco echeveria subsacilis de semilla también unas crasulitas crasura atropurpuria aurea unas crasulas piramidales también ya grandes hay un montón de chihuahuaensis pura de semilla aquí están las leaf variation variegadas estas están muy bonitas huiculatas también y a finis verde la de la derecha van a salir estas a la venta que éste son unas silver prints variegadas y este es una violet prints variegada y estamos viendo que otras vamos a sacar a la venta que también son raritas van a salir también estos litops ya bastante adultos litops de cuatro cabezas de dos cabezas estos son litops full bíceps variedad aurea también van a salir estas que son hecheveria crisantema variegadas que aquí está la planta madre también de mi papá también de mi papá y miren aquí una se variegó de más qué bonita se ve estas que son como variegado de mitad si están tan más chidas que van a salir a la venta de estos quien quiera de mayoreo también les vendemos de mayoreo hay un montón son litops y todos son de la misma variedad son litops kikoshoginyoku que es un cultivar chino tiene como estrías en la parte de arriba es una selección del litops caras montana la teritia y aquí hay uno variegado mío sí sí lo vi y luego este está como morado sí este también van a salir a la venta estos calanchoes variegados del pink butterfly que esos a mí me gustan y de no es que se ponen chidos ya cuando están más adultos así como este porque cuando están chiquititos como este de aquí no sacan bebés y parece como si no estuvieran variegados pero ya en personas y se ven si se ven más rosita en persona o en planta en planta no mira esto está más variegado tiene como y las rayitas también hay delfincillos de 4 pulgadas jaguartias van a salir de muchas estas son jaguartia viscosa gigante es una variedad que crece bastante grande de hecho acá tengo y les grabamos un vídeo trasplantando y reproduciendo jaguartias para que lo vayan a ver y van a salir a la venta prácticamente todas las que están aquí todas las variedades menos estas tres que estos son de mi colección pero si van a salir esto que es una truncata naranja variegada esto también está variegada nada más que tiene menos variegado que otra va a salir a la venta bueno todas las de aquí pero raras también está de aquí que es un híbrido de contó natiu que les hemos grabado vídeos y miren esta es la viscosa que la viscosa gigante ya más adulta y hay unas colonias bien chidas de truncatas miren también están a la venta y éstas un montonal de es que nos piden mucho para centros de mesa y crejimos un montón y ya pues éstas son como de las más económicas más común de aquí vas a enseñar todo esto melocactus matanzanos variegados estos son unos trombocactus disiformis monstruoso crestado y normal que otro los areocactus de un montón de variedades y de un montón retusus brahuanos cochovellanos que no se ven que están acá fisuratus yoidi que es este de aquí este que es un fisuratus parece que estamos invocando algo porta injertos también quien quiera garambullos también nos puede decir tenemos un montonal de garambullos a la venta si donde están afuera gasterias variegadas en colonia agaves shogin rajin de variegación variegada de variegación la variegada de variegación blanca estos son unos gimnocalicium gibori variegados también vean qué bonitos se pusieron los tigers ahorita que está lloviendo les gustó el clima una euphorbia obesa ya también de tamaño bastante grande este es un agave bastante raro se llama agave impresa ese de adulto se pone muy muy padre para los que lo coleccionan agaves ese es uno muy raro que otros casi todos lo estamos pasando rápido porque ya se los habíamos mostrado en algún otro vídeo igual les mostramos como lo más nuevo pero si va a salir lo que lo que ya había salido en otros vídeos estos que son nuevos también que son hijos de un de un kiko que tengo tailandés bastante bastante raro pero el mío la planta madre de estos es de cuatro costillas este parece que se va a hacer de cinco y este si es de cuatro si va a salir uno de cuatro lleno de cinco este aquí es un gimnocalicium migianovic y crestados los dos también es también padre la la crestación que otro estas litops blancos que ese es litops pseudo truncatela normal y el volki es el que es blanco completamente estos tienen como estrías ese pseudo truncatela normal que otro va a salir este de aquí que es una lapidaria margaritae van a salir varias play ospilos nelly estos echinocereos rigidísimos rubispinos también van a salir a la venta miren estos v types en colonia también va a salir a la venta estos eran unos rabitos mira ahí se ve el rabito y este ya se hizo colonia de v types estos los pueden individualizar este tiene aquí una herida si eso yo los ingesté pero ya tienen como medio año un poquito más van a salir asterias normales a mamilaria pérez de la rosa chiquititas que también van a salir unas más grandes estas son de semilla y las que van a salir más grandes son de hijuelo estos son es un astrofitum super v type super cabuto este es otro super v type la uv sale de un lado al otro estos de aquí no se la identificación dice sin id variegados pero están variegados están muy padres miren cómo se ven como el arco iris esta es otra mamilaria variegada también de semilla también va a salir a la venta este super garambullo variegado crestado perdón hipnocalicium ragonesi asteria super cabuto híbrido de obesa variegado litop les ley sin identificación ese sí no me sé el nombre está aquí es una sanseveria que me habían dicho el nombre pero no no lo anoté pero también es muy muy rara y crece muy lento que otros obregonias de una y de tres cabezas miren esta colonia de sulcorrebutias y éstos están floreciendo más pequeños y no están en sus propias raíces pero podía prácticamente el injerto pues se convirtió en su raíz y estos que están bien raros acantocalicium tonatium glaucum y este me dan ganas de apache raro astrofitum jacum val este es un astrofitum masterias de floración rosita litops olivarcia litops blanco wow estos son los que les decía el pseudo truncatela volki y estos de aquí son la cola de mono cola de monones también le llaman o en brasileiro cola jimacaquina ramos de macaco ramos de macaco sí 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 eso nos lo dijo un brasileño ya no supimos nada de ella huernia pilanzi este es un híbrido de jaguorta que no sé la identificación pero está chido euforbia francocin melocactus azurius euforbias obesas huernia pilanzi más pleyospilos mamilaria pérez de la rosa otro adromiscus un grusoni inermis este es una una clavaroides obesa hemafrodita y litops variegados y de hecho este litops variegados está en floración litops variegados y top variegados blanco es un poquito más grandes que también están en floración javortia limón green chiquititas va a salir estas como colonias de ortego cactus mcdugalli ya bastante grandes para los que quieran deshijar los van a salir 5 hay otro pero está como medio enfermito hay cinco pero no va a salir 4 será todo por el vídeo del día de hoy espero les haya gustado y servido de algo recuerden que abajo la descripción que en todos los enlaces de nuestras redes sociales ni están personalizan personal de mi hermana y recuerden darle like y suscriban si es que me dejan terminar las motos nos vemos hasta un próximo vídeo